Bueno, ahora vamos a ver cómo crear un título en DaVinci Resolve. Ya tengo aquí un... normalmente yo pongo para crear el título un video o un clip donde ya esté corregido el color, donde estemos listos para agregar nuestro super. Entonces ya tengo aquí un clip. Y dentro de este clip, si entro a Fusion, este es mi super, es un super muy sencillo. Pero, bueno, voy a desconectar el Media In y voy a dejar el Media Out y ahí voy a conectar esto. Para que lo veamos con el video, voy a conectar el Media In aquí. Entonces, esto ya tiene una animación. Son 15 cuadros, entra el cuadro amarillo que lleva una transparencia. Y después de esos 15 cuadros, se anima en Type In el nombre completo. Entonces, mi animación, si ya está lista, lo único que voy a hacer para convertir esto en un super, en un título, voy a desconectar el Media In y voy a conectar el Background, que en este caso es un Background transparente. En este caso no es necesario, pero para mayor claridad lo dejo. Básicamente es el Background, después entra el Rectángulo, una mascarilla que está animada. Lo unimos con un Merge y después el texto lo unimos con otro Merge. Y esto ya sale al Media Out. Entonces, si ya estoy listo para hacer mi título, que en realidad es una macro, se llama Macro Infusion, voy a seleccionar primero el nodo donde tengo lo que quiero cambiar. Que en este caso sería el nombre. Voy a poner el Font, el tipo, el color, el tamaño, el Tracking, el Light Spacing. Todo esto no lo vamos a poner. Voy a seleccionar primero este nodo. Y después voy a seleccionar todo, a excepción del Media In. Entonces, incluyendo el Media Out, vamos a seleccionarlos. Y en cualquiera de los nodos le voy a dar botón derecho, Macro, Create Macro. Aquí voy a poner el nombre de mi título, el que quiero que aparezca en la librería de efectos. Le voy a poner, puede ser el nombre del cliente, del proyecto. Vamos a poner que se llama Lago Azul Super. Ok. Aquí están todos los nodos que seleccioné. Y el primero que seleccioné sale hasta arriba. Que en este caso es el nodo Texto. Nodo Texto. Y aquí el Text. Es precisamente esta parte. Text. Esto se llama Styled Text. Entonces voy a activarlo. Luego el Font. El tipo. El estilo. Perdón. Color, tamaño, Tracking y Line Spacing. Que son básicamente todos estos. Hasta Line Spacing. Si quiero puedo cambiar el nombre. Aquí podemos poner. Nombre. Que sería. Esa parte. Vamos a dejar todos los demás igual. Y ya estoy listo para salvar mi macro. Me voy a Save As. Por default. Da Vinci nos da un lugar que no nos sirve. Entonces nos vamos a ir. Al directorio donde tenemos instalado Da Vinci. Que en este caso. Es el Drive C. Program Files. Black Magic Design. Da Vinci Resolve. Fusion. Templates. Edit. Titles. Ok. Es muy importante esta ruta. Donde está instalado Da Vinci. Que en este caso está en. Program Files. Black Magic Design. Da Vinci Resolve. Fusion. Templates. Edit. Titles. Ok. Voy a copiar esto. Entonces. Si yo trato de grabarlo aquí. Ya existe uno. Pero voy a. Voy a borrarlo. Para que veamos que pasa. Voy a tropezar. No. Entonces. Lago. Se llama. Lago Azul. Lago Azul. Ok. Vamos a borrar estos. Ok. Ya no tengo nada. Entonces ahorita. Lo voy a tratar de grabar. Y me dice que no tengo. Permiso para grabar en este lugar. Contacta al administrador. Y me dice que si quiero grabarlo en. Este. Folder. Le voy a decir que no. Y me voy a ir a. El escritorio. O donde lo queramos. En documentos. Donde sea. Y lo voy a grabar ahí. Ok. No va a haber ningún problema. Cierro mi ventana de macro. Y voy a regresar. El clip. Como lo tenía. Y voy a dejar esto aquí. De. Respaldo. Por cualquier cosa. Salvo mi proyecto. Y salgo de. Da Vinci Resolve. Ok. Este. Es. Lo que acabo de grabar. Voy a abrir. Una. Ventana. Donde. Nos vamos igual. Hace rato lo copié. Lo puedo pegar aquí. Ok. Pero es básicamente lo mismo. Es. Donde está instalado. Program Files. Blackmagic Design. Da Vinci Resolve. Entonces. Es dentro de la. Directorio de instalación. Es. Fusion. Templates. Edit. Titles. Que es esto. Si yo trato ahí. De. Grabar. Mi. Macro. Me va a decir que. Necesito. Permiso del administrador. En este caso. Nada más le doy. Continue. Porque yo soy administrador. Si no. Meten la. Contraseña del administrador. Y ya está aquí. Hay una cosa que a mí me gusta hacer. Voy a abrir cualquiera de los otros que ya existen. Si no se acuerdan. Abren este archivo. Y en la línea 3. En cualquier editor de texto lo pueden abrir. En la línea 3. Dice el nombre del macro. Y después dice. Group Operator. Vamos a copiar esta parte. Y vamos a abrir nuestro nuevo macro. Editar. Y en la tercera línea. Dice. Macro Operator. Si yo cambio eso. Lo voy a poder editar. Más tarde. En DaVinci. Ahorita lo vamos a ver. Lo único que hago es salvar. Dice que sí. Bueno. En este caso. Este cambio. Lo pueden hacer aquí. Es que ahorita me pidió permiso de administrador. Voy a decirle que no. Edit with Notepad. Hago aquí el cambio. Group Operator. Grabo. Save. Esto lo cerramos. Y ya lo puedo arrastrar acá. Reemplazar. Sí. Aquí me pide la contraseña. Le digo Continue. Y ya lo puedo grabar. Ok. Lo mejor es hacer el cambio afuera. Ya que lo grabemos. Lo arrastramos acá. Ya que está aquí. Entonces ahora vamos a entrar otra vez a DaVinci. DaVinci. Ok. Entonces. Ya que estamos otra vez en DaVinci. Vamos a Effects Library. Titles. Y aquí debemos de tener ya nuestro Super que hicimos. Vamos a ponerlo. Ok. Entonces. Ya entonces los parámetros que nosotros pusimos. Están aquí. Aquí ya podemos cambiar el nombre. Ramiro Pérez Prado. Podemos cambiar el tipo de letra. Si se necesita. Aunque no es muy recomendable para mantener una continuidad. Si es que estamos haciendo todos los supers para el video. Y la ventaja de hacer el cambio que hicimos de Macro Operator por Group Operator. Es que cuando entramos nosotros a Fusion. Podemos editarlo. Aquí. Si no hubiéramos hecho ese cambio. En vez de ver esto. Aquí veríamos algo que dice Macro nada más. Y no podríamos ver el contenido. En este caso. Si lo podemos ver. Y funciona como las dos cosas. Como una Macro. Y como un grupo. Entonces de esta forma. Si nosotros tenemos nuestro video. Podemos agregar otro. Y en ese momento ya tenemos. Exactamente lo mismo. Y aquí podemos ver. Si el font funciona con acentos. En este caso si. Hay fonts que no funcionan. Y eso es como podemos agregarlo. Hay una parte donde. De. Bueno. Esto. Nuestro texto. Siempre se va a quedar. Hasta que termine. La composición de Fusion. Si. Entonces. Ya aquí. Pueden usar. Darle un fade out. No. Para que se. Se vaya desvaneciendo. Y de esa forma no. Tienen que programar nada más. Ahora. Si lo que quieren. Es hacerlo. Como los supers de aquí. Vamos a ver. Como se hace. Entramos. Aquí tenemos. Nuestra macro. Ok. Entonces. Lo único que tenemos que ver aquí. Es. Donde está nuestra animación. En este caso. Vamos a poner los keyframes. Y aquí están los keyframes. De todo. Pues básicamente. Aquí está. Esto. Ya se termina. En el keyframe. 30. Ok. Esta es nuestra entrada. Por decirlo así. Voy a conectarlo. Para que lo veamos. Ok. Entonces. Termina. Y para hacer que esto se vaya. Podemos hacer. Unos. 30. Vamos a ponerlo en 100. Ahí. En 100. Vamos a empezar la salida. Y básicamente. Lo que vamos a hacer es. Mover. La mascarilla de regreso. Que en este caso. Animamos. El centro. Y nos lo llevamos. En 15 cuadros. Y el texto. También lo vamos a animar. En 15 cuadros. Ok. entonces ya tenemos entrada del cuadro 0 al cuadro 30 y nuestra salida es del cuadro 100 al 115 aquí yo lo único que agregaría es lo pueden hacer desde aquí, voy a hacer uno aquí para que lo vean y el otro en el spline seleccionan su keyframe y aprietan F seleccionamos el keyframe aprietan F algo hizo en el otro pero bueno aquí y ahora el otro vamos a hacerlo aquí en spline quitamos keyframes y ahora vamos a show only selected tools center ok, es este F y este le quitamos esto esta última parte es para que se vea lento como empieza y se va acelerando al salir ok entonces básicamente entrada de 0 a 30 se queda estático y luego de 100 a 115 se va entonces vamos a agregar un nodo que se llama keyframe stretcher donde básicamente aquí lo que vamos a hacer es ponerle donde empieza la parte que queremos animar entonces 30 es la primera el primer bueno la entrada es hasta el 30 entonces aquí en el stretch vamos a poner 30 y donde se va es en 100 ok entonces aquí le ponemos 100 y esto empieza de 0 a 115 entonces le ponemos de 0 a 115 ok ya con esto necesitamos darle el tamaño en la parte de afuera porque ahorita lo tenemos dentro de este clip ajá entonces para que funcione bien vamos a hacer ya el macro y ahorita vamos a ver como ya se queda entonces seleccionamos texto como en primer lugar después todo lo demás botón derecho macro create macro le ponemos lago azul super y vamos a ponerle auto stretch y vamos a ponerlo de antes level spacing y ya está file save as lo grabamos en el escritorio save close ok antes de salirnos vamos a dejarlo como estaba grabamos y salimos de da vinci super este es el auto stretch vamos a hacer lo mismo que en el otro vamos a copiar el group operator y que aquí lo podemos teclear group operator ok y lo grabamos ya que grabamos lo metemos al directorio con la autorización acuérdense que es en program files black magic design da vinci resolve fusion templates edit titles ok ya está dentro entonces ahora vamos a volver a entrar a da vinci ok entonces ya que estamos aquí vamos a titles y tenemos aquí logo lago azul super auto stretch entonces vamos a probarlo y vamos a poner un nombre vamos a poner un acento para probar que si funciona no importa si nosotros lo hacemos más largo aquí se va y esto entra normal si es más pequeño de los lo hicimos de 115 da este este problema porque porque nos hacen falta esos cuadros eso es lo único que hay que tener en cuenta al momento de hacer eso pero digo normalmente no necesitamos algo que sea tan pequeño ah bueno les quería mostrar si yo entro aquí en fusion puedo editar mi puedo hacer algún ajuste no aquí está puedo cambiar ah pues lo que decíamos no pues es que es más pequeño que los 120 cuadros 115 cuadros entonces aquí lo puedo hacer más pequeño para que me funcione obviamente tengo que cambiar keyframes ahorita digamos mis keyframes están aquí tendré que mover este que básicamente los únicos que tienen animación es este y este esto me gusta más hacerlo aquí en keyframes ok entonces si yo quiero cambiar esto muevo todos los keyframes vamos a poner que lo quiero de 50 me voy a 50 mi último cuadro es 65 50 65 entonces en el keyframe stretcher pongo 50 y aquí no 60 hay 50 y aquí 65 entonces ya con esto ya puedo hacerlo más pequeño sigue funcionando igual pero si yo lo hago más pequeño sigue funcionando pero esta es la diferencia o la facilidad que me da hacer el cambio de group operator si no hago ese cambio no puedo hacer cambios a mi macro dentro de fusion ok bueno pues muchas gracias por ver este tutorial y espero que les haya funcionado hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima